Promociones y lanzamientos desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le habla Luz Escalante de la Farmacia Peatonal Junín. Tengo para comentarles algunas promoción del Día del Padre para que pasen, vean, miren. Tenemos de todas las líneas, en este caso viene el producto regular, el perfume con algunos accesorios, ya sea desodorantes, gel de ducha o miniaturas. Y recordarles que mantenemos a partir de los mil pesos en importados, pueden pagar hasta en seis cuotas sin interés. Les invitamos a todos a ver, a probar y nuevas fragancias, nuevos lanzamientos de todas las líneas y pueden consultar las promociones y formas de pagos. También queremos recordarles que seguimos con algunos importados en promociones individuales y tienen distintas formas de pago y distintos gustos. Así que los invitamos a ver y son las fragancias para hombre y mujer, pueden elegir. Los esperamos acá en Junín, esquina Mendoza.